Es inaudito lo que le hicieron en el hospital a una madre humilde cuyo bebé acababa de morir. Le dijeron que no podían mantener el cuerpecito en la morgue, así que ella no tuvo más remedio que llevárselo a su casa y guardarlo en el refrigerador para que no se descompusiera. El Ancho nos cuenta qué hay detrás de todo esto y tiene la denuncia. Doña Luz, tía del bebé fallecido, nos abre el refrigerador para mostrarnos la caja de zapatos que contiene los restos de su sobrino, quien vino al mundo hace dos días y murió de una insuficiencia pulmonar. Yo vi a mi hermana cómo llegó destrozada. Presa de los nervios, la madre y su familia guardaron el cadáver junto a los alimentos para evitar que se descomponga, ya que en el hospital donde nació le dijeron que no podía usar el mortuorio, porque debido a una demora administrativa no había salido el certificado de defunción. Sí, a ella, esa desgraciada lo que votó al bebé acá. Les dijeron que se llevaran el cuerpo, aunque los padres no tenían medios para enterrarlo. Le dijeron, no señor, usted lo saca ahora, se va con su hijo, porque en muchos casos vienen, dan a luz, muere su hijo y lo dejan acá. Se queda acá y nosotros qué hacemos con los cadáveres, con tantos cadáveres. No, 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 se lo lleva su hijo de una vez. Mientras el cuerpecito de su bebé prematuro estaba en la refrigeradora, la madre pasó toda la mañana esperando la partida de defunción. Voy a mi casa a ver lo del entierro. De un momento a otro que te lo den así nomás y que tú mismo te lo traigas en brazos. El director del hospital reconoció la negligencia de su personal y dijo que habrá sanciones por el terrible momento que le hicieron pasar a esta mujer. El bebé no debió salir del mortorio, como le digo. ¿Qué va a pasar con el personal que se lo entregó la madre? Así es, ellos han cometido esta negligencia administrativa. En estos momentos ya se ha abierto un proceso investigatorio a través de la comisión. Finalmente los padres de la criatura recibieron el certificado de defunción para poder sepultar al niño. En el barrio hay indignación. Muchos vecinos dijeron que por nada del mundo se atenderían en ese hospital. Las vecinas hicieron una colecta para recaudar dinero y sepultar al bebé. Ante el escándalo llegaron representantes del Ministerio Público a la casa para exigir que saquen el cuerpo de la refrigeradora. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo. Ante el escándalo el Ministerio de Salud se comprometió a revisar sus protocolos de atención a los pacientes lo menos que pueden hacer. El director del hospital por su parte se comprometió a cubrir todos los gastos del entierro de la criatura. Pero realmente esto no es suficiente. Esto es después de que fueron denunciados públicamente. Allí deberían rodar cabezas, deberían haber despidos de las personas que se atrevieron a tratar a una pobre madre destrozada de esa forma. Muestra justamente la relación que existe entre la desaceleración y los grandes terremotos. La predicción no permite decirte... Este es un gran problema.